Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan mis nuevos videos todos los martes y viernes. En esta ocasión quiero compartirles algunos de los que para mí son los mejores shampoos para eliminar la caspa. Muchos de ustedes me han preguntado cuáles son los productos que más recomiendo, que realmente funcionan y que son muy efectivos para el problema de la caspa o el cuero cabelludo demasiado reseco o irritable o con problemas de psoriasis. Así que aquí les traigo mis productos favoritos. Yo personalmente los he probado y puedo dar fe que sí me funcionaron y es por eso que hoy se los quiero recomendar. La mayoría de estos productos los pueden conseguir en el súper o en la farmacia. Así que espero que este video les sea muy muy útil y que todas estas recomendaciones pues les puedan ayudar si también sufren de estos problemas con su cuero cabelludo. Y pues nada, si quieren saber cuáles son estos productos los invito a que se queden viendo y comenzamos. El primer shampoo que les quiero recomendar se llama Clean Drop. Este lo compré en México en una farmacia San Pablo, pero creo que también lo venden en farmacias Guadalajara y en otros supermercados. Contiene 1% de ketoconazol, que es la sustancia activa que combate la caspa. Y con este producto yo necesité de cuatro usos para eliminar completamente la caspa. Lo que me gustó es que desde la primera vez que lo utilicé ya vi resultados bastante notorios. Mi cuero cabelludo se notaba menos irritable, menos rojo y la caspa disminuyó considerablemente. Y con cada uso fue disminuyendo más y más hasta que con el cuarto uso ya no vi nada de caspa. Algo que me gusta mucho de este shampoo es que tiene un aroma agradable. Es un aroma fresco, pero nada que ver con los otros shampoos que les voy a mostrar después, que tienen un aroma como a mentol, muy fuerte. Este no, este simplemente es un aroma fresco, a limpio, muy agradable. Y la sensación en el cuero cabelludo cuando te estás lavando la cabecita, no es de esas como que arde o se siente así como menta, sino que no se siente que queme ni nada. La verdad es que me gustó mucho en este aspecto, aunque necesité un poquito más de veces para que ya se fuera completamente la caspa. Pues creo que es un producto realmente muy bueno y lo mejor de todo es que es de un precio accesible y fácil de conseguir. Los siguientes dos shampoos que les quiero recomendar son mis súper favoritos. Y creo que son muy efectivos porque con muy poquito producto y de una a dos aplicaciones ya tuve suficiente para eliminar la caspa. Y mis dos recomendaciones son el shampoo Daricep y Cebril. Ambos productos los compré en farmacias del ahorro, pero me parece que también lo venden en otras cadenas de farmacias en México y también en las farmacias dentro de algunos supermercados también los llegué a ver. Son un poco más caros comparados por ejemplo con el Clean Drop, pero creo que valen completamente la pena porque están bien concentrados y con muy muy poquito producto vas a ver eliminado el problema. Así que con una, dos o incluso tres sesiones y a lo mejor tu problema es muy avanzado, pues ya vas a ver resultados bastante notorios y puedo dar fe que realmente sí funcionan. Igual amigos o familiares que me han preguntado siempre les recomiendo sobre todo cualquiera de estas dos opciones porque son muy muy buenas y son muy similares. Ambos tienen como sustancia activa el alquitrán de huya que es buenísimo para los problemas de la caspa. De hecho hay shampoos que solamente contienen alquitrán de huya y son especiales para la caspa, pero el problema del alquitrán de huya es que huele como, no sé, tiene un aroma muy raro, muy intenso y está mezclado con mentol y en el caso del cebril me parece que tiene alantoína, o sea que huele así como que súper fresco, súper intenso. Puede ser que a algunas personas les moleste, a mí no me molesta porque realmente es un aroma que dura, no sé, unas seis, siete horas, pero si me lavo el cabello por las noches, pues ya por las mañanas el aroma no es tan intenso y realmente digo, es como que un pequeño sacrificio que tiene que hacer uno porque después ya vas a tener tu cuero cabelludo libre de caspa. Así que cualquiera de estas dos opciones se las recomiendo mucho, rinden un montón y no caducan tan rápido, al menos este que tengo aquí caduca en mayo del 2020, o sea que todavía tengo chance para utilizarlo mucho tiempo y pues estos dos realmente son los reyes de shampoos para la caspa. Otro producto natural súper efectivo que no precisamente es un shampoo pero me ha funcionado muy bien para controlar y eliminar la caspa es el aceite de árbol de té. La forma en la que yo lo utilizo es mezclando unas gotitas, yo diría de cuatro a cinco gotitas, con el shampoo que esté utilizando ese día. No tiene que ser a fuerza uno de estos shampoos que les mencioné ahora, si no pueden encontrarlos o si no los quieren comprar, pueden utilizar el shampoo que siempre utilizan y solamente mezclar unas gotitas de este aceite de árbol de té con el shampoo y lavar su cabello como de costumbre y tratar de dejarlo actuar de unos dos a tres minutos para que penetre bien y después lavan bien su cabellito y todo y van a ver que de una a dos semanas se empiezan a ver los resultados. No son resultados tan rápidos como con los otros shampoos que les mostré antes, como que se necesita tener un poquito más de paciencia y de constancia y van a ver cómo disminuye la irritación en el cuero cabelludo y la caspa va a ir disminuyendo bastante, así que se los recomiendo mucho si lo que buscan es una alternativa natural y de un precio mucho más económico. Y ya para terminar, porque muchos me han preguntado mi opinión sobre el shampoo Head & Shoulders y si realmente me ayudó cuando tenía el problema de la caspa, pues desde mi experiencia yo les puedo decir que este shampoo es más como para mantenimiento y prevención de la caspa, pero si ya tienes el problema de la caspa más avanzado, yo te recomendaría ir directamente con alguno de los shampoos que te mostré antes, como el Daricep, el Cebril o el CleanDruff, porque esos son mucho más efectivos y están diseñados ya para personas que tienen problemas un poquito más severos de caspa o de psoriasis, mientras que el Head & Shoulders, como les digo, es más como para cuando ya pasó la crisis o quieres prevenir que te vuelva a salir o a lo mejor apenas notas los primeros signos de caspa, entonces sí te ayuda, pero si tienes un problema más avanzado yo te diría que te vayas con las otras opciones. Así que esto sería todo por el video de hoy, espero que mis recomendaciones les hayan sido de mucha utilidad, si fue así no olviden regalarme sus deditos arriba y compartir este video en sus redes sociales si creen que hay algún amiguito o conocido al que le pueden ser útiles estas recomendaciones. Tampoco olviden que aquí abajito en los comentarios me pueden dejar sus sugerencias o recomendaciones de productos para la caspa que a ustedes les hayan funcionado para así ayudarnos entre todos dándonos tips y consejitos. Los espero muy muy pronto el próximo martes con un nuevo video, cuídenseme mucho y hasta la próxima. Bye!